Música Regresamos aquí a tu programa Cerca de Ti Hoy nos encontramos, nos acompaña Omar Villarreal Él es de Libérate Laguna ¿Es una asociación o qué es? Hola Sol, buenas tardes Antes que nada, buenas tardes a todos Sí, Libérate Laguna es una institución privada Para el tratamiento de adicciones Muchas de las veces creemos que Que los centros de tratamiento en adicciones Tienen que ser como asociaciones civiles Más que nada, sí es AC Pero con un fin más de sociedad civil O sea, nunca Libérate Laguna ha pedido algo a la sociedad Sino al contrario, darle a la sociedad Darle a este tipo de problemáticas Que es algo mucho, muy, muy arraigado A hoy en día en nuestra sociedad Creo que vimos uno de los males más Marcados hoy en nuestras sociedades Lejos de pandemias Pues es otra pandemia a la paz O sea, creo que lo tenemos muy olvidado Tenemos una falta de cultura en este sentido Y de ahí pues vemos que si vamos un marco lógico O sea, un marco lógico viene siendo De donde pudiéramos sacar la raíz de muchos males De nuestra sociedad Como enfermedades Como violencia Como robos Como accidentes Entonces, ¿cuánto podemos ahorrar en nuestra sociedad? Poniéndole atención A este tipo de problemáticas Y Libérate Laguna Más que nada fue como enfocado a A hacer conciencia De que las adicciones No deben de darles vergüenza a nadie O sea, es una enfermedad crónica Y cuando me enfoqué en eso A darle esa difusión realmente A que la gente supiera O tuviera esa conciencia De que tengo un diabético Lo atiendo Tengo un alcohólico Tengo que atenderlo Tengo un adicto Lo atiendo Hoy en día Me buscan de otra televisora Para les preocupaba Un tema de una droga Que se llama La burundanga Bueno Su nombre Es la escopolamina Es una droga O más bien sustancia Que utilizan Para delinquir con las mujeres O sea Incluso mujeres con hombres Y hombres con mujeres O sea, realmente Es algo preocupante Las adicciones Y Liberate Laguna Se enfocó en ese tema O sea Trabajamos el tema De adicciones Hay tres fases En el cual se Se En el tratamiento residencial Perdón Y hay una Hay tres fases Que se pueden trabajar En esta área Que es La atención primaria La prevención Y la atención residencial Que es cuando ya llegan A Liberate Laguna Estas drogas Han abatido No nada más A jóvenes También hay personas Adultas También hay personas Que Ellos deben de ser La cabeza De la familia Y es ahí Donde se destruyen Las familias Sí, claro Las adicciones No respetan Ni género No respetan Ni clase social Ni Nada, nada Ni religión Siquiera O sea Realmente Podemos Pues yo llevo 18 años 19 años Ya trabajando En esta área En Liberate Y en otras clínicas Yo creo que he visto Más Más Este Pacientes Más de 5 mil En Liberate Entonces Nos hemos topado Con todo tipo De gentes Como Líderes Como líderes De iglesias Este Empresarios Políticos Este De todo Un poco O sea De todas las clases Sociales Y no respetan Nunca Las adicciones No respetan Esta área Desafortunadamente Es algo Muy vergonzoso Para muchos O sea Tratar este tema En los medios Y todo esto Yo lo quise hacer En este estilo Porque Porque estamos Nosotros En eventos En eventos Sociales Como el de José Ron O en las peleas En el box En las luchas Este Que también Pues le agradezco A A A A mi compadrito Cristian Mijares A Al doctor Wagner Y Y a Osvaldo En el fútbol Que Que nos ayudan En esta área A difundirlo Pero Casi siempre Eh Ven un tema De Adicciones O Liberate Laguna O centros De rehabilitación Y se estigman Y se asustan O sea Tienen como que Una Una parte Donde Ponen un bloqueo Y lo que hace Liberate Incluso Tenemos Por ahí Un programa Se llama Leyendas Que es de Deportes Y lo que hicimos Es como Para acercar A la gente A que Liberate Laguna No está en contra Del uso O sea Simplemente Nosotros Estamos Para cuando Ya pasas Esa parte Al abuso Una cosa Es el uso La convivencia Este Lo social Es como Como Cuando Está el azúcar Y pues Todavía no llego A la parte De la diabetes O sea No porque La azúcar Este en un lugar Tengo que asustarme Si soy diabético Entonces Esta es la parte Que tienen que Generalizar O tienen que Tomar un punto En el cual Bueno A veces Como que Un cierta parte De grupos Que respeto Mucho Que son los Doble A Como que Que se asustaban Mucho En el decir Alcohólicos Anónimos Y cantinas No tienen No tienen Nada que ver Y esto Esto no es Como que Como O sea Porque Si es una Enfermedad O sea Si yo soy Un diabético No voy a ir A un lugar Donde haya Azúcar O sea Es increíble Esto O sea Falta de cultura Falta de De conocimiento En esta parte También O sea Falta de sentido Común Y el Sentido común Es el menos Común De los sentidos Yo creo que Yo creo que Muchas de las veces Libérate Laguna Va enfocado Hacia Llegar a esa área A los jóvenes Hacia estar Entre Entre ellos Y saber A ver Yo ya pasé Los límites Yo ya estoy En un lugar En donde En donde Ya accedo Y ya paso A tener problemas Con Con mi manera De beber Con Con socializar Con Con mi economía Con mis estudios O Con muchas cosas Con mi familia Con todo lo demás Entonces Pues bueno Es como que Libérate Está ahí Para cuando pidas ayuda Cuando necesites Esta ayuda Normalmente El problema Hace Saber Que están Tocando Fonto Y La situación De un adicto Cuando ya Ya de plano Ya no Ya no Ya necesita Esa ayuda ¿Con qué Cuentan ahí? ¿Cómo es Que inician? Porque luego Les da miedo También Si reconocen Que tienen el problema Entonces Les da miedo ¿Cómo es Que pueden asistir ahí? ¿Quién los recibe? ¿Cuál es el procedimiento Para ingresar ahí? Yo estoy muy consciente De todos los estigmas Que se hacen Y de los miedos Como un familiar Más que nada Me pongo los zapatos De la familia Que puede ir A A A un centro De rehabilitación Muchas de las veces Nosotros estamos Así como que Si pasa algo En otros centros Nos pega Y Y Conocemos también El área De que Es muy difícil Aprender a tratar Un Un paciente Y más Si no tienes Una formación Te platico El otro lado De 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 la moneda Y de la cara De la moneda Que Pues Es increíble A veces Como un paciente Con problemas De adicciones Agrede Al personal ¿No? También es bien difícil Yo entiendo La parte De 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 un familiar Que Que Este Va a ir a un centro Y que han pasado Muchas cosas A unas clínicas Mira Hay Hay centros Que estamos Reconocidos Por Por la Conadict Que tenemos Revisiones Que tenemos Normas A seguir Pero Y hay centros Que a lo mejor La intención Es buena Pero Yo creo que a veces No solo de Intenciones Basta O sea La buena voluntad No solo es Ah déjame Atropellaron A alguien Y voy a ir A agarrarlo Y pues Si no soy Paramédico No voy a saber Ni como moverlo ¿No? Entonces De acá a veces Hemos tenido Pues De infinidad Te puedo Platicar Unas Unas Muy difícil Que incluso Hasta nos han escupido En la cara ¿No? O a un Trabajador Le rasguñaron Un ojo Y casi lo perdían ¿No? Entonces Realmente También es Llegan y dicen No le ha pasado Nada a mi hijo No le han hecho Nada Pues más bien No nos ha hecho Nada a su hijo Porque pues Si la golpeó La asaltó Pues allá Allá es más difícil En las cantinas Y en los bares Tenemos Imagínense Pues tenemos Pacientes con problemas De adicciones Y entiendo el miedo Porque pues Puede repercutir En otros centros Lo malo que hagan ¿No? Pero creo que Libérate Yo siempre les he dicho A mis colaboradores Hay un Hay algo a lo que No se puede resistir Un paciente con adicciones Es Al amor Y creo que Tratándolos con amor Con respeto Luego ellos van Como que cediendo Como que Que siempre llegan Con esa guardia Y como que Pues espérense ¿No? Con ese estigma ¿Y por qué elegir Libérate Laguna? Porque Pues tenemos 15 años 19 en experiencia Creo que Pues Tenemos las herramientas Necesarias Me preguntaba Precisamente Hablaba Que hablábamos De Claudio Yarto Claudio Yarto Nos considera Una de las dos Mejores clínicas Del país El que él Conoce todas Mi compadrita No te creas Entonces Este Ahí lo dijo A nivel nacional Nos considera Una de las mejores Clínicas del país Y solo porque Le apostamos A la tecnología Creo que Ahí queda Que Que no No nos quedamos Con solo Esa parte De decir Pues la autoayude Ya nosotros Contamos con Tecnología Vanguardia Llevamos Más de 10 años Trabajando Con neurofeedback Fuimos la primer Clínica De tratamiento En adicciones En todo el país Con trabajar Con neurofeedback Una tecnología De vanguardia Tenemos Años Trabajando Con la parte De medicamentos Un protocolo Que incluso A nivel nacional Nos lo solicitaron Tenemos Estimulación Transcranial Y pues bueno Pues una de las De las vanguardias Que lo hacemos Con Barcelona Con una empresa En europea Bueno De Barcelona De España Con Marc Es realidad virtual Realidad virtual Lo hicimos en base Exposición Vínculo Y extinción De lo que hablábamos O sea Que exponiendo A las personas A que A que vean Que Que lo pueden Pueden convivir Y no beber O sea Es como alguien Que exponerlo A las alturas O el miedo A nadar O pues hay que Aventarlo Entonces Llevo Lo hicimos Con Con la doctora Georgina Cárdenas También Hicimos una Investigación Participamos En una Investigación A nivel Mundial Por qué no Decirlo En el Instituto Nacional De dependencias De drogas Con la doctora Nora Volkno La directora De una De las Del instituto Más Importante Del mundo Que es El Instituto Nacional De drogas De Estados Unidos Este Pues nos Felicita Por esa Parte Entonces creo Que a veces Localmente No podemos Valorar Y al Contrario A veces Muchas veces Es como Pues No 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 le dan Esa importancia Y tampoco Queremos ese Premio Ni esos Aplausos Pero creo Que de De aquí Han salido Muchas Ideas Para muchas Clínicas Para muchos Centros Y pues Realidad Virtual Yo llevo Diez años Trabajando Realidad Virtual Y apenas Mark Subbanger Lo va a Hacer Como Meta En Facebook No O sea Nosotros Ya llevamos Años Trabajando Y sabes Para desarrollar Un Una Plataforma Para este Tipo La Primer Plataforma Que existió Para el Tratamiento De Dicciones En el Mundo La hicimos Centro Real Y fue Desarrollada Por nosotros Entonces Costaba Mucho Dinero Ni para Que Mencionar Números Pero pues Antes Trabajar Este Tipo De Tecnologías Era Es Muy Costoso Y Y ahora Apenas Viene Y ahora Si al Rato Lo van A Evaluar Pero De verdad Que Muchas Veces La Gente No No Logra Apreciar Esta Parte Para eso Estamos Escuchándote Para que Estén enterados Todas estas Personas Todas estas Familias Que necesitan Un apoyo Que necesitan Una Información Adecuada Él es Omar Villarreal Quien nos Está dando La Información Y sobre Todo Un Seguimiento A esa Persona Adicta Un Seguimiento A esa Familia Que Tenga Como Muchas Familias Que se Han Restaurado Que han Salido De Este Centro De Rehabilitación Con Todas Estas Técnicas Que Nadie Más Tiene Y Aún Apenas Como Dices Están Saliendo Quien Dice Que Los Laguneros No Han Podido Ser Mundialmente Reconocidos Si Somos Con Todas Estas Tecnologías Lo Tenemos Aquí A Su Servicio Ya Las Drogas Nos Han Rebasado Desde Como Dices Ya No Nada Más Son Drogas Para Una Persona Misma Sino Que Ya Inducen A Hacer Cosas Que Dañan A La Sociedad Si Claro Es Como Todo No Vamos Avanzando Sabemos Que El Motor A Gasolina Sigue Jalando Pero Ya No Es A Carburador Ya Es Full Inyección Ya Tienen Ya Es Otro Tipo De Avances No O sea Ya Son Eco Voz O sea O No Sé Hasta Híbrido No Y Creo Que En Esta Parte También Las Sustancias Han I Avanzando Y Obviamente Uno Del De Las Drogas Que Hoy Están De Moda Que Son Pues El La El Cristal Mejor Conocido Porque Coloquialmente Es Una Droga Que No Solo Daña A la Persona Físicamente Sino Que Lo Que Les Digo Es Uno De Los Males Sociales Que Arrastra Si Nos Vamos A ese Marcológico Hacia La Raíz Imaginen Un Árbol Imagínense Un Árbol Y Vamos Acá Vemos Los Problemas Pero Hay Una Raíz De Los Problemas Y Uno De Los Problemas Yo Platicaba Con Con Las Licenciadas Del Capacit Que Tienen Mucho Acercamiento Con Nosotros Que Van Seguido A Hacer Pruebas De Hepatitis De VIH Es Que Ella Tenía 40 Pacientes Y Hoy Tiene 4000 Y Muchos De Ellos Tienen Que Ver Con El Cristal Porque Aumenta La Libido Entonces Al Aumentar La Libido Empiezan A Hacer Un Chorro Una Serie De Locuras Porque Ya No Empiezan A Saciar El Sistema Límbico Es Tan Alto Es Como Una Explosión De Placer De Querer Placer 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 Y Más Placer Ya No Ya No Los Llena Esa Parte De Placer O Sea Todos Todos Los Seres Humanos Buscamos Una Recompensa Ese Alimento No Esa 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 Todo No Entonces Vamos Premiando Y Como Vamos Vamos Acostumbrándonos O Consolidando Conductas A Premios Malas O Buenas Hasta Si le Damos Un Premio A Un Niño Cuando Hace Un Berrinche Pues Se Consolida Una Mala Conducta Entonces De Alguna Manera Vamos Buscando Recompensas Y Cuando Consumimos Algo Por Ejemplo Cocaina Nuestro Nuestro Cerebro Empieza A Recaptar Serotonina Que Esa La Podemos Recaptar Naturalmente Pero Nos Ayuda Y Nos Impulsa A Recaptarla Artificialmente Entonces Nuestros Receptores Pues Dejan Se Hacen Flojos Entonces Por Eso Vienen Esos Bajones Imagínate Un Mil Bazucasos De Alegría Vamos Vamos A Ponerlo O Imaginar Que Estamos En Una Guerra Entonces Que Nosotros Pues Somos Un Ejército Que Nuestras Neuronas Son Un Ejército Entonces Empiezan A Bazuquear Pues Bueno El Cristal Te Da De Mil Bazucasos De Alegría Imagínense Toda Esa Alegría Artificial Por Eso Esa Euforia Y Ese Enganche Entonces Nuestro Sistema Límpico Dice Yo Quiero Esa Alegría Yo Quiero Esa Alegría Y Quiero Más Por Eso Es Tan Fácil Si Yo Estoy En Un Estado Depresivo Aventarme Un Pocazo Y Pum Sentir Alegría Y Empezar A Usar Y Sabes Cuál Es La Peor Sol De 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 Todo Es Que Nos Auto Engañamos Nos Engañamos En Decir A Yo Yo Comprendo Que La Familia Se Cansa Se Harta Y Ese Es Uno De Los Enfoques Que Hicimos Con Libérate O sea El Poder Servirle A La Sociedad Desde Una Manera Desde Una Trinchera Y Libérate Por Eso Está Metido En Todo Esto No En Todo Este Tipo Eventos Hasta En Conciertos Oye Si Así Así Cuéntanos Sobre Sobre Todo Más Bien De ¿Qué más Tienen Por Hacer Con Cristian Bueno Estamos Con Otro Tipo De Exhibiciones Ahí Este En Los Mochis Viene También La Revancha Con El Bueno Esa Exhibición Revancha Esperada Contra El Travieso Arce También Este Le envío Un saludo Y También Pues Tenemos Ese Gran Acercamiento Con Con Grandes Estrellas Que Nos Han Ayudado A Esta Labor Viene José Ron Bueno Él Acaba De Tener Una Pues Éxito Con Su Novela La Desalmada Hace Muchos Años No Se Lograba Este Este Puntaje Tan Alto De Rating Creo Que Volvieron Las Noveleras Y Los Noveleros Porque Varios Amigos Le Gritaban Ahí Varios Le Decían El Desalmado Ahí Entonces Creo Que Gracias Gracias a todos Ellos Que Se Han Sumado A Estas Tareas Creo Que Nos Han Ayudado Más Gente De Fuera Que Local Agradezco También A ustedes Que Se Toman Por la Invitación Gracias Gracias Por Apoyar También Estas Causas Este Pues Tenemos A José Ron Con 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 Su Etapa De Coctel Y Que Realmente Pueden Divertirse Nosotros Los Centros De Tratamiento No Están Peleados Con La Diversión Eso Queremos Dar Ese Mensaje Se Pueden Divertir Sanamente Puede Haber Una Diversión Nosotros No Estamos En Contra Del Uso Un Día Me Contrataba Una Industria Cervecera Grande Donde Me Decía Oye Entonces Hacemos Mal Con Vender No 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 O sea Entonces No puede Parar La Industria Azucarera No O sea Como Les Decía O sea No 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 Nada Más Estamos Haciendo Conciencia Del Uso Y Del Abuso No Entonces Esa Esa Parte Que Se Quiere Dar Entender Y Creo Que Es Muy Es Es Algo Muy Simple De Comprender No Es Muy Simple De Comprender Pero Bueno Ahí Estamos Los Esperamos El Viernes 26 De Noviembre Con Coctel Ahora Si Que Realmente Es Un Gran Coctel Va A ver Música Urbana Con El El Dragón El Dragón Con Sebastián Rulli Un Tipazo Alex Durán Buen amigo También Este Viene Con Un show Muy Padre A mi Claudio Yarto También Que Viene Con Sus Rolas Este De De Pues Que También Han Atrapado A Nuevas Generaciones Como La De Colegial No Este Digo De Los Noventas A mi Edad Pues Vemos Que Que Quien No Había Escuchado Una No Había Grabadora En La Esquina Sol Que Tocara Una Canción De Claudio Yarto Claudio Yarto Es Un Este Pitbull Se Influyó O sea Tenemos Un Un Personaje Que Que Precisamente Él lo Platica Y No Lo Esconde Truncó Su Carrera Por Las Drogas Y Pues Hoy en Día Vuelve A Recuperar Y Va Por Recuperar Ese Público Que Perdió Yo Creo Que Si No Hubiera Truncado Que Ya Lo Es Es Un Icono En La Música Si No Hubiera Truncado Su Carrera En Las Adicciones Él Estuviera En Otro Nivel A Nivel Mundial Pero También Un Agradecimiento A Él Porque Es Una Persona Resilente Que Le Fernando Su Que También Ahora Si Que Va A Un Cocktail Desde Rancheras Urbano Y Este DJ Entonces Y Con Cocktail Que Realmente Es Un Concepto Me Dicen Es Como Matute Bueno Es Como Un Matute Pero En Otro Nivel Y Creo Que 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 Les Garantizo Que El Que Vaya No Va A Perder Dinos El Lugar Poliforum De Torreón Ahí En Donde Era El Palenque Ahí En La Feria Ahí Pueden Pueden Meterse A Las Páginas De Poliforum De Coliseo Showcase Este Las Las Redes Sociales De José Ron 3 Es La Oficial De El En Las Redes Sociales De Alex Durán Este También En Las De Pedrito Sola Que Le Enviamos Gracias A Pedrito El Tío Pedrito Que Nos Ha Apoyado A Todos Los De La Ciudad De México Que Nos Han Apoyado En Sus Redes Sociales De Verdad Este Pueden Pueden Meterse A Todas Las Redes Sociales De Varios Ahí Estamos Anunciando Esta Parte Este Día Ya es El Viernes 26 26 De Noviembre Ya Preparados Para Esta Fecha Tan Importante Asistir Te Damos Las Gracias De Haber Asistido A Nuestra Entrevista Y Sobre Toda Esta Información Valiosísima Para Que Todo Mundo Tengan Cuenta De Que Hay Que Acudir A Estos Centros Bueno Al Tuyo Al Nuestro Lagunero Que Es Libérate Laguna Y Pues Te Radio Radio Torreón Te Invita A Escuchar Todo Lo Acontecido En El Mundo De La Cultura En El Programa Detrás Del Telón Bajo La Producción De Aquiles Pámanes Todos Los Miércoles De Cuatro A Cinco De La Tarde Radio Torreón Noventa Y seis Punto Tres FM La Radio En Equipo Te Invita La Da ¡Gracias!